La Universidad de Huelva presenta su amplio programa de actividades culturales que se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, un programa que tiene su comienzo en junio. Tenemos que remontarnos a junio de este año porque es una agenda muy preparada, con mucha ilusión, con mucho trabajo detrás, que arranca en junio con la apertura de las convocatorias para nuestros certámenes de Contemporarte, ese certamen que celebra ya su 16 edición, un certamen internacional de fotografía que ha alcanzado ya un renombre y una calidad, con países invitados este año en 2024, será Portugal, es Portugal, y también con nuestro certamen Campus Comic, que es un referente en lo que es los certamenes de novela y cómic a nivel nacional, que celebra su octava edición. Estos dos certamenes están abiertos hasta final de octubre. Del extenso programa de actividades culturales de la Universidad de Huelva hay que destacar en esta edición la apuesta por las escuelas formativas. Tenemos una novedad, tenemos la Escuela de Canto este año, porque ha sido a petición, sobre todo del alumno Erasmus, es curioso, pero también de muchas otras personas que querían una formación específica en canto. Además de los ya conocidos Campus Comic y Contemporarte, la Universidad de Huelva apuesta también en esta edición por las escuelas de fotografía y vídeo. Y tenemos además nuestras escuelas de fotografía y vídeo de la UJU, que arrancamos nada más y nada menos de la mano que una profesional como es María Claus, que repite como profesora, pero tenemos un curso nuevo, que es curso de fotografía de viajes. Uno de los grandes eventos de todas las actividades esperados por el gran público sigue siendo la fiesta universitaria, que en esta edición se celebrará el próximo viernes 27, y que se espera que supere los 5.000 participantes del año pasado. Y arrancamos ya con el evento cultural que están esperando todos los estudiantes jóvenes, como es nuestra fiesta universitaria, el 27 de septiembre, este viernes, de la mano de Diputación del Ayuntamiento de Huelva, donde en ese parque Alonso Sánchez contaremos con DJs tan famosos como Mike Morato, Javi Torres y de Huelva Ángel Camacho. Más de 20 actividades comprende el programa cultural de la Universidad de Huelva para este otoño. Y traemos la exposición Dibujar la historia, caricatura política en la España contemporánea. Tenemos nuestro primer cantero, que lo presentamos con mucha ilusión. Se trata de Marina Tusset, que además ha recibido un premio Grammy en la última edición. Tener un premio Grammy de esta talentosa, que es una compositora y cantante catalana, formada en piano clásico y en jazz desde pequeña, que tendremos el 17 de octubre. Otro de los broches de oros de este programa cultural universitario será la Zambombá, que se celebrará en diciembre. Gracias por ver el video.